Se podría incrementar la tarifa del agua en un 5% en Torreón. Esta es la Noticias Siglo TV. Iniciando con la información, torreonenses reprueban los servicios públicos y a los gobernantes. Reprueban Torreón y Gómez Palacio en pavimentación, transporte, seguridad, agua potable, vialidades y mantenimiento de parques, por lo que solo aprobó alumbrado y recolección de basura de acuerdo a la medición de opinión pública correspondiente al primer semestre del 2017, que realizó el Consejo Cívico de las Instituciones Laguna. Marco Samarripa, director del CCI Laguna, explicó que la encuesta presenta contrariedades importantes en lo que califican los torrenenses con los Gómez Palatinos. Los primeros dan mayor importancia a la seguridad y los segundos al desempleo. Y en los servicios públicos también hay discrepancias, pues Torreón empeoró en las calificaciones de los servicios públicos mientras que Gómez Palacio subió. Mientras que las calificaciones para los gobernantes Enrique Peña Nieto en Torreón pasó de 4.5 a 3.4 y de 5.1 a 3.3 en Gómez Palacio. Para Rubén Moreira de 4.6 bajó a 3.4 y para José Rosa Saiz Puro de 5.6 a 5.5. El alcalde de Torreón, Jorge Luis Morán, pasó de 5 a 3.5 y para la edil de Gómez Palacio, Leticia Herrera, de 6.6 a 7.1. ¿Aumentarían un 5% el costo del agua en Torreón? Podría haber sido un 7%. El Consejo Directivo del CIMAS Torreón autorizó un incremento del 5% en las tarifas de agua potable y para el uso del drenaje y será el Congreso del Estado el que dentro del análisis de la Ley de Ingresos 2018 determine su aprobación. El secretario técnico del Consejo Directivo, Félix Pérez Murillo, dijo que si bien el índice inflacionario será de alrededor de 7%, se acordó que solo se fija el 5%. Dejan el cadáver de una mujer con signos de violencia en calles del centro de Gómez Palacio. Alrededor de las 7 de la mañana de este jueves, se reportó al 911 el cuerpo de una mujer abandonado por una camioneta en la esquina de la avenida Allende y calle Galeana del centro de Gómez Palacio. El cuerpo estaba envuelto en una cobija y dos bolsas de basura. Hasta el lugar arribaron los paramédicos de la Cruz Roja, quienes descubrieron a la mujer y encontraron que ya no tenía signos vitales. El agente del Ministerio Público, así como el personal de servicios periciales, recabaron las evidencias para la investigación y trasladaron el cadáver a las instalaciones del CEMEFO para la práctica de la necropsia de rigor. A simple vista, las autoridades le apreciaron a la mujer múltiples lesiones de arma blanca a la altura del cuello, además de que se encontraba golpeada y con una lesión en la nuca. El siglo de Torreón, Televisa y Noticieros Grem se unen en apoyo a los afectados por el sismo. Bajo el lema de Unidos por México, el siglo de Torreón, Televisa Laguna y Noticieros Grem decidieron unir esfuerzos para apoyar a las personas que resultaron afectadas tras el terremoto de 7.1 grados Richter que azotó el pasado 19 de septiembre en varias entidades del país. A través del centro de acopio que estos medios de comunicación instalaron, se ha recibido una gran cantidad de víveres por parte de la ciudadanía, todo con el firme propósito de ayudar a la población que en estos momentos atraviesa una difícil situación. Luego de este trágico temblor, ocurrido justo a 32 años del sismo letal de 1985 en la Ciudad de México, los víveres los pueden llevar a las instalaciones de Televisa Laguna junto a Walmart Independencia en horario de 8 de la mañana a 8 de la noche. Y en los deportes, el West Ham subastará camisetas para apoyar a México. El equipo londinense de fútbol West Ham, donde milita recientemente Javier Chicharito Hernández, se ha unido a las muestras de apoyo para recolectar víveres a beneficio de los afectados del sismo que aconteció en México. Por ello, el equipo subastará las camisetas que usarán cuando este sábado se enfrenten al Tottenham, y para lo cual duplicarán lo recaudado a la plataforma Yo por México creada por Javier Hernández y Miguel Ayun. Usted ya está bien informado. Esta y más información la puede encontrar en la edición impresa o digital del siglo de Torreón. ¡Hasta la próxima!